Cantamos, yo a veces no, hay coros que yo no canto, porque lo que yo pienso que estamos cantando, lo cantamos por cantarlo, pero no estamos ni meditando lo que estamos cantando y estamos, como decir, yo me rindo a él y en nuestro corazón no hay ese deseo de rendirnos a él, como decir, el foro que acabamos de cantar, y estremece mi estructura, sería que Dios estremezca nuestro corazón, pero si verdaderamente esa será nuestra intención, que Dios estremezca nuestro corazón para nosotros ser diferentes, entonces, estamos aquí, siempre se dice ante la presencia de Dios, y yo pienso que siempre, donde estemos, estamos en la presencia de Dios. Es un momento en que nos reunimos para adorar al Señor, y dice en Salmos 95, voy a leer, el corte, no todo el capítulo, y dice en Dios, aclamemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, eso es algo que nosotros debemos de tener siempre presente cuando nosotros cantamos al Señor, que es a la roca de nuestra salvación, por lo cual debe haber júbilo, debe haber alegría. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamemosle con cántico, porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. En el 6 dice, venid, adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Me gustó lo que la hermana dijo, que cantáramos como un coro más alegre. Y yo pienso que verdaderamente debemos de pensar que si hay agradecimiento en nuestro corazón, debe de, eso lo debemos de reflejar cuando nosotros tenemos la oportunidad de reunirnos, adorar a Dios. A veces se dice, bueno, vamos a hacer, como decir aquí, digamos, vamos a hacer un pequeño devocional. Para mí no es nada pequeño lo que se revolcione con Dios. Siempre lo he tenido en mi mente, nunca. Yo creo que es nada, si yo voy a leer la palabra de Dios, un versículo, la verdad que no es pequeño, porque es un solo versículo, porque por ese versículo muchos se han salvado. Dios ha hablado a través de ese versículo, no más con decir la palabra, Jesús te ama, Dios te ama, cuánta gente eso ha impactado. Entonces eso es lo que nosotros debemos de tener presente. Si nosotros cambiáramos de actitud para adorar a Dios, a ese Dios vivo de verdad, ese Dios que está aquí en medio nuestro, entonces nosotros agradaríamos más a Dios y Dios lo podríamos sentir en nuestro corazón. Aquí gracias al Señor todos hemos sido lavados con la sangre del Señor Jesús. Hemos sido limpios. El nombre de Él ha sido invocado sobre nosotros. Gloria al Señor. Y por eso, hermanos, porque tenemos ese privilegio tan grande de ser hijos del Altísimo, es que estamos aquí libremente, libres del contagio del virus que están matando, inclusive en este mismo momento, a miles de personas. Y nosotros si verdaderamente obedecemos a Dios, sentimos temor, nos arrodillamos cuando empieza el día y le suplicamos a Él que nos cubra con su preciosa sangre, que nos guarde, que nos libre, el Señor nunca permitirá que ese virus llegue a nuestra vida. Estaremos protegidos. No podemos decir que estaremos protegidos si nosotros no reconocemos a ese Dios vivo. Ahí sí la verdad que el Señor sabe lo que nosotros somos, cómo le buscamos, si de corazón, si de pronto no tenemos mucho tiempo para verdaderamente arrodillarnos en la mañana, darle gracias a Él y encomendar nuestros días a Dios. Pero mientras nosotros, como hijos de Dios, hagamos lo que la palabra de Dios dice, tendremos la cobertura de nuestro Padre Celestial. Somos sus hijos. Y verdaderamente nosotros podemos apoyarnos en esa palabra y esas promesas son para cada uno de nosotros. Gracias al Señor, porque a pesar de que no nos veíamos hace tiempos, no habíamos podido compartir. Es una bendición muy grande estar aquí. Amén. Amén. Eso debemos de cantarle con alegría y me gustaría que cantáramos unos dos o tres coros, pero esos coros también. Amén. De pentecostales. Esos coros que claramente como que nos dan vida, que nos sentimos que como pueblo de Dios, que el Señor nos ha salvado, que nos ha libertado, que nos ha dado vida eterna, que no todo el mundo tiene esa dicha de decir que tiene vida eterna. Amén. Amén. Ni tampoco tiene la protección de Dios. Personas que no saben a quién pedirle, no saben cómo. Amén. Con tantos problemas que tienen en sus vidas, no saben a quién acudir. Pero es que nosotros somos demasiado privilegiados con lo que tenemos. Es algo maravilloso que el Señor del Universo haya fijado tus ojos en cada uno de los cielos. Amén. Por eso todo lo que hagamos, hermanos, que sea con alegría, que sea como lo mejor que vamos a hacer para el Rey del Universo. Amén. Cantemos ese gol. Bueno, yo, para cantar, no me gané un café. No, yo, para cantar, no me gané un café. No, yo, para cantar, no me gané un café. Soy feliz, soy feliz, soy salvó. Me meto en los zapatos de otras personas que están viviendo algo diferente a lo que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, yo me pongo, ¿cómo se sentirá un doctor y atiende que todos los días está enfrentado a la muerte. Aquí no hay el humo. Tiendo morir personas, ¿qué sentirá una persona o una enfermera? No lían, no llegan. O esas personas que tienen que hacer aseo en un hospital y digamos son personas de bajos recursos y saben que tienen que hacer ese trabajo porque es el único medio de sostener la familia. Y gracias a Dios que ninguno de los que estamos aquí pues decimos nos toca hacer eso. O pienso yo como decir en nuestros países, como decir en Colombia, allá hay toque de queda y es que no les permiten salir a la calle así tenga la necesidad que tenga. Y yo digo a esas familias que están dentro de una casa aguantando hambre, no tienen que comer. ¿Cómo se sentirían ustedes, hermanos, que tienen una niña y ver que se amanece y no hay nada que comer? Y ver a su hijita con hambre y mirarle y saber que no tienen. Entonces, yo digo que a veces por falta de nosotros tomar conciencia de lo que otros viven y que el Señor a nosotros nos ha dado una oportunidad diferente. Una oportunidad diferente. Porque aquí nos podemos movilizar, no estamos como tan encerrados como... En esos apartamentos, yo me pongo a pensar en unos apartamenticos donde no hay espacio y tener que estar día tras día ahí soportando los niños. Con un esposo bien. ¿Cómo le digo yo de esos que son iracundos, que no tienen paciencia, que cómo será la vida de tantas miles de personas? Esto ha hecho estremecer el mundo, hermanos. Esto es algo que nosotros como pueblo de Dios debemos de pensar y sacar un tiempito más. No solo para pedir la oración de aquí, de los mismos, de la misma iglesia. Debemos de extender, como dice la palabra de ustedes, esas estacas. Es como ampliar la tienda, no mirar solamente lo que pasa alrededor nuestro, sino nosotros como pueblo de Dios, como el Señor. Dice, el primer mandamiento que Dios ha dado es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Pero dice que el segundo mandamiento es igualito al primero. Entonces pensemos como pueblo de Dios, nosotros estamos tratando de obedecer el segundo mandamiento. o solamente nos interesa pensar en lo que nosotros tenemos que resolver. Y yo creo, hermanos, que debemos de... Por eso, entre más problemas tengamos, más dificultades tengamos, es cuando más nos acogemos a Dios. Porque sabemos que Él es la única esperanza. Amén. No hay otro. No hay otro. En nuestros países, que son de tan bajos recursos, hermanos, allá es muy dura la situación que están viviendo miles de familias aún siendo creyentes. Aún siendo creyentes. Entonces nosotros, por eso debe haber un agradecimiento muy, muy profundo en nuestro corazón. Y debemos de apartar ese tiempo de oración y rogarle al Señor por aquellos que no tienen lo que nosotros tenemos. familias que en este tiempo han perdido tres, cuatro personas de la familia, como el esposo, la mamá, un hijo, un hermano, y que ni siquiera lo volvieron a ver. No tuvieron esa oportunidad porque la que perdió a esa familia estaba dentro de un hospital también. ¿Qué se sentirá? ¿Cómo quedará un corazón que ha perdido esos seres queridos? ¿Cómo se sentirá uno que, es decir, tantas cosas, hermano, es que tomar conciencia de eso, para que en nosotros nazca un agradecimiento más profundo hacia Dios de saber que Él nos separó. Somos el pueblo de Dios, diferente que tenemos ese respaldo de Él. que si nosotros nos allegamos a Él, Él nunca nos va a dejar. Él no nos va a dejar porque la promesa de Él es que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso yo creo, hermanos, que para nosotros corresponderle a Dios un poquito, y es decir, y agradarlo a Él, es tratando de obedecer su palabra. Es tratando de meditar en lo que nos dice la palabra, y es decirle gracias, Señor, porque tengo una vida diferente. Eso es lo que yo siempre digo, hermanos, y yo siempre he dicho que yo me siento millonaria. Millonaria. Aunque mi platica es total, sinceramente, a comparación de otros, yo tengo con que vivir, gracias a Dios. Yo no he aguantado hambre. Mi familia, gracias al Señor, Dios la ha guardado de, ¿cómo le digo yo? Ninguno de la familia mía ha pasado por el problema de ese virus. Entonces, no me canso de agradecerle a Dios. A mi hijo está trabajando afuera, Ulises está trabajando afuera, lo que pasó con María Jimena, que estuvo al pie de una persona que le estaba tosiendo ahí. Es decir, contaminándola. Y el Señor la hizo inmune. Porque, hermanos, ¿cómo hubiéramos sido nosotros que ella hubiera llegado, hubiera contaminado al niño, ella en el estado en que está? Luego vinieron los niños de allá, de mi hijo. Ellos también hubieran recibido el virus y luego los padres se habían tenido que contaminar porque cómo lo iban a dejar. Entonces, hubiera sido terrible. Yo no me canso de agradecerle al Señor. Yo le digo, no solamente esa vez que me di cuenta de que eso había pasado, sino cada que me acuerdo, yo le estoy agradeciendo a Dios. Y Dios se agrada de un corazón agradecido, hermano. No hay cosas que, como le digo yo, que desagrade a nosotros como seres humanos es ver a una persona desagradecida, que uno le haya servido y que a veces ni siquiera gracias tan común como que uno haya hecho. Y mucho más si le haces intensamente. Entonces, ¿cómo se sentirá Dios con él darnos tanto? En especial, él ha dado su vida, ese sacrificio tan grande para que nosotros hoy en día pudiéramos decir, soy salva. Amén. 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 Aunque para mí, yo digo que la palabra de Dios es muy hermosa, la que nos ha sostenido, la que nos ha fortalecido, porque cuantas veces, hermanos, vamos a la iglesia o estamos en la casa desanimados por una u otra cosa, oímos la palabra de Dios y ella nos anima, nos da vida, nos da la fe que necesitamos. Por lo menos hoy yo me sentía un poquito como, no sé, haciéndome preguntas, quiero, ¿cómo le digo? Ver mi familia en otro, con un ánimo muy diferente. Yo deseo que mis hijos, yo no le pido nada, nada, nada material al Señor. Y si así no tuviera los recursos, yo creo que no le pediría al Señor porque sé que Él dice que yo le busque a Él y que Él me va a traer las cosas que yo necesite. Amén. Pero lo que sí le pido a Dios y ese es mi deseo grande, es ver que verdaderamente están preparados para el día de su venida. Amén. Porque si algo tenemos seguro, seguro, hermanos, es que el Señor está a la fuerza. Amén. Y que Él está para venir. Voy a leer en, ¿en qué? En Romanos 8, de lo que el Señor nos dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? Amén. Démosle gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Porque estamos en Cristo Jesús. Amén. Pero aquí hay un pero. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en el 5 dicen, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué es pensar en las cosas de la carne? ¿Qué es pensar en las cosas de la carne? La vanidad, la vanidad. ¿Qué es dinero? Dinero. Dinero. Placeres. La pereza. Los placeres de la carne. Los donerías. O sea, tanto. Dormir. Sí. Todos los ricos. No hay esta carne todos los ricos. Ok. And enough examples. Porque los que no, los que son de la carne, los que son de la carne, seremos de la carne. ¿De la carne? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. que bueno, hermanos, que nosotros renovemos nuestra mente, como lo dice la palabra de Dios, que renovando nuestra mente, y que renovar, para poder uno renovar algo, tiene que sacar lo que estaba viejo para poner algo nuevo. Esta casa se puede renovar quitándole la pintura vieja que la hace ver fea. Mami. Ay, mamá, por favor. Ella no puede venir. Carolina, disculpe, disculpe. Era broma, Miguel, tranquilo. Es que la pintara. Mamá. Desde poquitas a pintar, hermana. Está suenando pintura. Mamá, por favor. asesinó el momento. Le ganaron. Le ganó a Miguelito, a Marquín, le ganaron a usted. Se lleva al primer lugar, hermana. No, ya, demasiado tarde. Mami, ya, siga, siga con otros temas. Muy bonita. ¿Verdad que sí? Igual que sí. Guau, guau, guau. No podemos. Inclusive podemos renovar nuestra manera de vestir o renovar nuestra manera de peinarlo, vernos diferentes. ¿Verdad que sí? A veces uno se pone un vestido que lo hace ver uno de más edad o de pronto le pone uno, pues claro que ya como bien, como puede ser muy algo pero sí una cosa que lo hace sentir a uno bien. Y así muchas cosas que podemos renovar. Así también el Señor nos pide que debemos de renovar nuestra mente. ¿Cómo podríamos renovar nosotros la mente? Porque dice que los que piensan en las cosas de la carne, piensan. Es decir, que el pensamiento siempre está pensando en lo material. y claro, como somos seres humanos que estamos en la tierra, nosotros estamos pensando siempre en las cosas de la tierra. Pero yo creo que si nosotros logramos renovar nuestra mente pensando en las cosas del espíritu, entonces Dios nos va a bendecir con lo que necesitamos para vivir. Y nos vamos a sentir tan bien, hermanos, tan bien porque gracias a Dios dicen, ustedes dijeron en lo que testificaron de que han buscado mal la presencia de Dios como el de la hermana Carolina que dice que ahora se siente mejor. Y qué bonito, ¿verdad? Tener esa comunión con Dios más intensa. Que sí, porque de pronto la necesidad nos hace que nosotros busquemos más a Dios. Pero qué bonito cuando nosotros buscamos a Dios no por la necesidad de que Él nos guarde, sino porque queremos agradecerle, queremos hacerlo sentir bien a nuestro Dios que lo dio todo, todo, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Entonces, si nosotros meditamos más en esta palabra, dejamos que la palabra de Dios llene nuestra mente, nosotros vamos a ir sacando las cosas materiales, le vamos quitando importancia a ellas y vamos sintiendo la necesidad de buscar más la presencia de Dios, de oír una predicación que nos va a ayudar, que nos va a hacer cambiar de pensamiento. Yo cada que escucho la palabra de Dios, créame que yo, no sé, yo siento deseos de ser como esa persona o que si ella logró esa victoria que yo también puedo porque tengo el mismo Dios al cual ella buscó entonces yo digo, Señor, si tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, pues ayer hizo cosas maravillosas conmigo, pero él sigue siendo hoy igualito a ayer y mañana puedo contar con él para hacer lo mismo, cosas maravillosas. Entonces tenemos un Dios muy grande, muy grande. Si nosotros logramos despojarnos del peso de pecado que nos asedia o las cosas materiales que nos asedian o como dice la hermana, la vanidad que nos asedia, hay tantas cosas que nos asedian, entonces nosotros vamos a despojarnos y vamos a sentir livianidad y esta carne se irá a sujetar, se irá a sujetar y nos lo llevan a mover en vida espiritualmente. Vamos a sentirnos gozosos, vamos a sentir deseos de cantarle al Señor, de estar alabando a Dios porque no importa que nosotros no estemos de rodillas con el tiempo, pero nosotros desde que queramos adorarle a Dios en cualquier momento lo podemos hacer manejando, estando cocinando, está haciendo el trabajo que estemos haciendo. Gracias, Señor, gracias a su nombre, a la gloria, bendito eres. O intercediendo uno, Señor, ayuda a tal persona, a tal hermano. Esto es algo bonito. Qué bonito, hermanos, que nosotros lo poniéramos, verdad, ponerle como más atención a esta palabra. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, fíjese, ocuparse de la carne es fuerte, pero el ocuparse es Espíritu es vida y paz. Amén. Qué bonito, hermanos, que nosotros tengamos esa paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando nuestro corazón está turbado es porque tenemos miedo. Miedo a qué y por qué tenemos miedo. Si el Señor ha dicho que Él nos cubre con sus alas, que bajo la cubierta de sus alas estaremos seguros. Dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Hay tantos versículos. Es decir, qué bonito, hermanos, de nosotros pensar más en las cosas espirituales y no en las de la carne. Concedo que usted lucha. Usted tal vez no saca un espíritu para adorar a Dios, para usted rogarle a Dios que lo fortalezca. Y porque tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer lo otro, hermanos. Y en un minuto puede desaparecer todo por lo que luchamos y quedarnos con las manos vacías. Y a quién vamos a acudir? A Dios. Así que sinceramente debemos, hermanos, de pensar cómo somos cada uno de nosotros por ese Dios que nos dio vida y vida eterna. El Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Celebremos y adoremos la majestad del imperio y del poder. Con alabanza y regocijo cantaré a Jesús mi rey. Celebremos y adoremos la majestad del imperio y del poder.